No hay peor gobernante que el que solo se escucha a sí mismo. Soy Fernando Belanzarán. López Obrador se ha distinguido por sus ideas fijas y su incapacidad de rectificar. Pero una cosa es aferrarse siendo líder opositor y otra hacerlo cuando se gobierna el país. El problema es tal que ni siquiera escucha a los que le son cercanos y afines. En pocos días hemos visto a personas relevantes que son identificadas con su movimiento o que le dieron voz en los momentos más difíciles hacer fuertes cuestionamientos a su gestión que el mandatario ha preferido ignorar. Elena Poniatowska le pidió dejar de hacer mañaneras todos los días porque son un abuso de poder que tienen a México al borde de la irritación social y el hartazgo. Y consideró terrible y lamentable que divida a los mexicanos y promueva la confrontación nacional. El historiador Alfredo López Osteen, premio nacional de artes y maestro emérito de la Facultad de Filosofía y Letras, manifestó su decepción porque en lugar de democracia tenemos un gobierno unipersonal y centralista que subordina al Congreso y niega el diálogo con quienes piensan distinto, degradando la discusión y fomentando el odio. Carmen Aristegui le dice que desaparecer los órganos autónomos es una pésima idea y en particular suprimir al INAI sería un error garrafal y una regresión imperdonable. Desde que canceló el aeropuerto en Texcoco, constatamos que desprecia a las voces expertas e impone sus caprichos. Por eso también eliminó los fideicomisos y el Seguro Popular, abandonó a su suerte las estancias infantiles y decidió no apoyar a las pymes y sus trabajadores. Ni siquiera con la pandemia atiende los llamados de la ciencia y la responsabilidad. Sale de gira, provoca aglomeraciones y sigue negándose a usar cubrebocas. Por esa incapacidad de escuchar, le renunciaron Carlos Urzúa, Germán Martínez, Poncho Romo, Jaime Cárdenas y Víctor Manuel Toledo. Como bien dice Lenita, no le hace caso a nadie. Por eso estamos como estamos. Soy Fernando Belauzaran y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!